En esta conversación, donde estamos con Elías y Elina, vamos a seguir también profundizando en torno a comprender un poco más cómo abordar las incidencias, ¿sí? Entonces, le voy a pasar a Cristian para que nos vaya introduciendo también en la conversación con Elías. Bueno, simplemente yo creo que todos nos conocemos, conocemos bastante a Elina, y también conocemos un poquito a Elías, pero siempre vale la pena recordar de dónde viene Elías. Y Tania, después tú ya presentaste a Elina, creo. Vale, después presenta a Elina. Bueno, yo presento a Elías, nos conocemos hace 4 o 5 años, él nos ha venido acompañando en diferentes etapas de TGRD, hemos hecho proyectos juntos, juntas, qué sé yo. Y Elías vive actualmente en Bogotá, aunque sean dando vueltas por Latinoamérica, está trabajando en el servicio Jesuita Refugiado, es jesuita, psicólogo, y su tema son las organizaciones y cómo trabajar esas jerarquías y esas incidencias que están adentro, pero también el tema de reconciliación. Yo diría, Elías, que son tus dos grandes temas, más otro tema de la comunidad. Fundamentalmente eso. Eso. Y es como de la casa, ¿vale? Y es probable, ahí estamos trabajando, que nos acompañen junto con Sole y Osvaldo, que trabajan en el CLEGE, nos acompañan en un encuentro que vamos a hacer en Santiago de Chile a finales de enero. Eso, sobre Elías. Tú introduces a Elina, Tania, y ya empezamos. Bueno, de Elina, todos sabemos que también ha sido parte de la Escuela TG Redes, y que desde ahí nos ha seguido acompañando en todas las escuelas posteriores también, con su experticia. Ella es abogada colaborativa y experta en métodos no confrontativos para la resolución de conflictos. Lo tuve que leer, no me lo aprendí en memoria. Pero ella tiene mucha experiencia en mediación, negociación, facilitación, y también trabaja desde el ámbito público, y también ahora especializándose en la consultoría organizacional, acompañando procesos de transformación, tanto en empresas familiares como en los espacios de participación ciudadana. Así que bienvenida, Elina, muchas gracias por darte este tiempo y por traernos tu experticia. Gracias. Bueno, empezamos la conversación. La idea es que cada uno de nuestros invitados, invitada, que muchas gracias por estar acá, tengan un ratito, 10 minutos, 15 minutos, como para hacer un abreboca del tema. Y en este caso iniciamos con Elía. Elías, ¿me enviaste una... Una fotito. Una fotito. ¿Quieres que la proyecte de inmediato? No, yo te digo cuándo. ¿Te parece si así vamos como construyendo? Entonces, la idea es que Elía nos va a reflexionar, Elina también desde otro lado, más sobre el tema de cómo las jerarquías audizan las incidencias y cómo podemos abordarlas desde una perspectiva más colaborativa. Él viene de una experiencia de jerarquía así, recién en el cuerpo, que yo creo que nos va a dar... Hola, Paz, que no te había visto. Saludos también. Elías, todo tuyo. Oye, pues, Cris, gracias. Y gracias a todos por estar aquí juntas. Y una alegría poder compartir. Bueno, efectivamente, como es poquito tiempo, y justo después me he puesto guapo, porque tengo una ordenación luego de compañeros, ¿vale? Curas también. Bueno, comentarles que sí, efectivamente. Es decir, en las organizaciones, no solamente las de iglesia, pero las de iglesia, pues, por una forma de entender el poder, ¿verdad? Se hace mucho daño. Hay muchas incidencias, se hacen muchas cosas bonitas, buenas, pero también hay mucha herida organizacional, ¿verdad? Porque no acertamos a distribuir bien el poder y en la toma de decisiones y por eso mismo, bueno, pues, hay mucha herida, mucha gente que queda también golpeada en el ámbito eclesial. ¿Qué no debería ocurrir en las organizaciones eclesiales? Sí, no debería ni ocurrir ni en las eclesiales, ni en las, digamos, no eclesiales. Me explico, en ninguna organización, porque todos somos humanitos y todos necesitamos tener una salud mental, espiritual, corporal, que todas estas incidencias, ¿verdad?, nos golpean fuerte y muchas veces, pues, no nos dejan dormir tranquilos. En mi organización, cada sesión de terapia que se le ofrece a las personas cuesta 250 dólares, ¿vale? Imagínense el, claro, imagínense el costo de no tener una organización que realmente esté ordenada, modo y orden. Voy a hablar de modo y orden, ¿vale? De modo y orden de las organizaciones, ¿sí? En la complejidad de la distribución del poder en organizaciones complejas, ¿verdad? Muchas veces con pocos recursos y tenemos unos retos enormes que nos sobrepasan a todos y eso va erosionando a las personas y a las relaciones y a la funcionalidad dentro de las organizaciones. Entonces, yo quiero hablar de liderazgo y discernimiento, que es lo que estamos trabajando con Cristian y otro grupito de gente en LIDE, en LIDE, exacto, y tú estás haciendo exacto el doctorado, Caro, está haciendo el doctorado sobre eso. Entonces, liderazgo y discernimiento es un modo de abordar las organizaciones que busca fundamentalmente que, bueno, pues que las organizaciones sean felices, que todos seamos felices en la medida de lo posible, ¿vale? El bienestar y la funcionalidad también a nivel de objetivos de la organización. Es decir, que la toma de decisiones sea desde la distribución del poder y el reconocimiento de la autoridad que cada uno tenemos dentro de la organización para poderlo poner al servicio y que no quedemos excluidos fuera de la organización, no reconocidos, ¿verdad? Ahí es donde vienen las heridas a nivel de reconocimiento profesional y también, como no podemos separar fácilmente la profesión de la persona, pues también queda herida la persona. Entonces, ¿cómo trabajar en organizaciones saludables, con personas saludables, felices? ¿Es posible esa utopía? Bueno, yo creo que sí es posible y hay que seguirle apostando a ella. No cae del cielo, hay que trabajarla. Entonces, un pequeño esquema, ahora sí, si te parece, Cristian, para ver la complejidad en la que nos estamos moviendo. Porque, claro, decir que hay que ir hacia la autogestión, entendida como laissez-faire y demás, ¿verdad? Como dejar hacer a la gente y demás. Tampoco eso es lo que nos da del todo la felicidad y nos hace funcionales y no el sentido laboral y personal, el propósito personal y profesional. Necesariamente, en una organización que es completamente horizontal, es lo que más ayuda. Depende del contexto de la organización y a qué objetivo la organización responde. Entonces, yo me gustaría abordar esto, el tema de las incidencias desde el liderazgo adaptativo, que es un modo de liderazgo y discernimiento. Y, claro, en las organizaciones nos encontramos, si todos fuera, si tuviéramos todos clarísimos que la organización tendría que ser absolutamente horizontal, sin jerarquía, pues ya yo creo que el problema estaba solucionado. Pero es que no nos ponemos de acuerdo qué grado de jerarquía y qué grado de participación horizontal es la que necesitamos en las organizaciones, en distintos momentos, en distintos contextos, en distintas personas, ¿entiendes? Entonces, el discernimiento lo que permite es que participativamente entre todos, en esa polaridad que vemos ahí, jerarquía, autarquía y redes, participación, o, si tú quieres, el tema de la autogestión, pura y dura, en esa polaridad que nos encontramos en muchas situaciones, pero vamos a la hora de organizar, por ejemplo, la familia en casa, ¿no? Pues a veces hay que ser como más directivos y otras veces hay que ser más participativos. Depende del contexto, depende de las personas, depende de los tiempos, depende del propósito, el para qué, y es la decisión que hay que tomar. Entonces, tomar las decisiones, tomar las decisiones discerniendo esa polaridad. ¿En qué momento tenemos que ser más horizontales y en qué momento tenemos que ser más verticales? ¿Sí? Y eso depende de muchos factores de tiempo, lugares y personas diversas, ¿sí? Entonces, en esa polaridad, ¿verdad? Esto es de la teoría de polarity management, que supongo ya están familiarizados con ello. Yo quería usar el discernimiento espiritual, y ahora vamos a ver por qué es espiritual, para ver cómo nos situamos en cada momento, según las personas y demás, cómo nos situamos en esa polaridad horizontal entre lo autártico y lo participativo, ¿sí? Lo vertical y lo horizontal. Entonces, la espiritualidad siempre está al servicio del mayor bien común, que es el valor que está arriba, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no nos situamos, no discernimos bien la polaridad de jerarquía y participación, esa polaridad no la discernimos bien, no nos sabemos situar bien en ese continuo, en ese espacio intermedio que decían ahora, ¿no? Hay un espacio intermedio que es generativo del mayor bien común, y entonces la flecha va hacia arriba, ¿sí? Pero si nosotros no discernimos bien, entramos en una competitividad entre el valor de la jerarquía y el valor de las redes, más horizontal, entramos en competitividad, y esa competitividad nos lleva a el mayor mal común. La espiritualidad siempre está, y por eso hablamos de discernimiento espiritual, es que cada uno se conecta con sus valores en ese discernimiento, en ese buscar el espacio intermedio que nos ayude a buscar el mayor bien común, no el bien particular mío. Si mi bien particular está en contra de tu bien particular, y yo no incorporo tu bien particular, no hay espiritualidad. La decisión no es espiritual, es una lucha de titanes. El que tenga más fuerza, pues se lleva al gato al agua, ¿sí? Entramos en competición, no en colaboración. Entonces, y cuando entramos en competición entre esos dos valores, porque hay valor en lo jerárquico, sí, hay valor en lo horizontal, sí, depende de tiempos, lugares y personas distintos y de objetivos distintos que pueda tener la organización. Y eso lo tenemos que discernir entre todos espiritualmente, conectándonos con nuestros valores para ir encontrando ese espacio intermedio que permita subir, subir, no caer en las incidencias, sino ir hacia arriba, hacia el mayor bien común. Si nosotros no hacemos ese discernimiento en común, va a haber muchísimas incidencias. Incidencias que tienen que ver con qué? Con todo lo que nosotros sabemos. Con bajas laborales. Incidencias que tienen que ver con funcionariado. Vas al trabajo, pero no estás comprometido para nada. Tiene que ver con, después tenemos en el equipo ahora mismo, gente que está yendo al psicólogo, gente que está yendo al médico, con problemas estomacales, gente que está tomando medicación. Es decir, muchas incidencias. Gente que empieza ya a buscar dentro del trabajo, empieza a buscar otros trabajos. Incidencias que ponemos, acusaciones de abusos de poder dentro de la organización. Y todo eso es tremendamente costoso. Primero, evidentemente costoso, a nivel, digamos, de personas, porque todo esto nos quitan la calidad de vida en las ocho horas de trabajo que tenemos, o las que sean. No nos hacen felices y son muchas horas para no vivir felices en el día. Pero después, el costo económico es tremendo porque la gente está en los puestos de trabajo pero no están comprometidas con el trabajo. Y la calidad y la creatividad y la innovación baja un montón. ¿Sí? Entonces, hay razones en contra de la jerarquía cura y dura y esas son las incidencias cuando hay demasiada jerarquía para el contexto necesario, ¿verdad? O hay también razones en contra para las organizaciones absolutamente sin la jerarquía. Solo las redes, no la redarquía, sino solo las redes. Participación horizontal. ¿Por qué? Porque muchas veces no se toman decisiones y hay que tomar decisiones rápidas aquí y ahora muchas veces, sobre todo cuando trabajamos en ayuda humanitaria, ¿verdad? Que es soluciones ni emergencia, ¿verdad? Y después hay razones a favor de lo jerárquico y razones a favor de lo participativo. Este modelo de gestión de polaridades, ¿verdad? Lo que te permite es buscar las razones, los pros de una cosa y la otra que parecen en oposición, en conflicto, de incompatibilidad. Entonces, siempre hay una razón a favor de una cosa y razones a favor de la contraria. Entonces, despolarizar implica tú hacer el recorrido de irte a la otra posición tuya y buscar lo positivo en la otra posición tuya y lo negativo a tu propia posición. Entonces, te despolarizas cuando tú ves que tu posición también tiene sombras y no solamente virtudes, pros, sino que tiene también cons, tú te abres también a que la otra posición no solamente tenga cons, la tuya también tiene cons y la otra también tiene cosas positivas, evidentemente. Entonces, entre todos descubrir los pros y los cons de cada una para que cuanto antes podamos buscar juntos ese espacio intermedio que permita los pros y los pros de una y de otra posición ponerlas al servicio del mayor bien común que lo discernimos espiritualmente y evitar el mayor número de cons, de incidencias, bien sea de la jerarquía o bien sea de la pura horizontalidad. Bueno, esto es un poquito lo que yo quería decir, es no caigamos en, ¿sabes? santificar y demonizar una o la otra posición, sino que entremos en un diálogo profundo desde nuestros valores y por eso decimos discernimiento espiritual para la toma de decisiones que implica distribuir el poder entre aquellos, el poder bueno de la jerarquía y el poder y el poder bueno de la horizontalidad, ponerlo al servicio del mayor bien común, eso es, ¿no? en la toma de decisión y por lo tanto si es el mayor bien común en la toma de decisiones siempre tenemos que tener presente cuál es la silla vacía que debería de sentarse alguien en esa silla vacía porque esa voz está faltando en la toma de decisiones en el discernimiento participativo porque si esa voz está afectada por la decisión que estamos tomando y no está sentada en el círculo de discernimiento en común entonces esa decisión no es justa porque estamos decidiendo sin escuchar a las personas que están afectadas por nuestra decisión por lo tanto en ese manejo de la polaridad o transformación de ese conflicto de polaridad tenemos que sentar a todas las personas en el círculo de escucha participativo a la hora de discernir qué decisión vamos a tomar sin más jerarquía menos jerarquía más horizontalidad menos horizontalidad para este contexto con estas personas tienen que estar todas las personas que van a ser afectadas por esa decisión ¿sí? eso es lo que quería plantear y al sentar a esas personas y que no haya ninguna silla vacía de las personas afectadas por esa decisión entonces estamos reconociendo la autoridad de cada persona estamos reconociendo la autoridad de cada persona y eso en teoría del reconocimiento me parece muy importante muchos de los conflictos organizacionales son porque no nos reconocemos no nos reconocemos ni en nuestra integridad física y emocional no nos reconocemos en la igualdad de derechos todos somos iguales ante la ley ante los derechos todos tenemos necesidades que tenemos que tener cubiertas y por último reconocimiento de nuestras diferencias que cada uno somos de culturas distintas tenemos capacidades distintas talentos distintos y también eso hay que reconocerlo en el círculo de escucha a la hora de tomar decisiones distribuyendo el poder ¿qué es lo que nos pasa fundamentalmente? yo creo que lo que nos pasa fundamentalmente en las organizaciones es que el instrumento básico de una organización es cada persona y los instrumentos que somos nosotros no estamos afinados no hay un trabajo personal suficientemente fuerte serio profundo consistente donde trabajemos nuestra autenticidad que se nos no solamente que seamos auténticos sino que se nos perciba como auténticos las conversaciones porque realmente lo somos se nos percibe auténticos porque realmente lo somos es decir un trabajo personal donde los egos se ponen en las esquinas se les da su sitio pero no se les da el centro de la casa de la organización sino que al ego se le reconoce y se le dice mira tú vas a estar un poquito sentado en esta esquinita pero mira no vas a entrar con perdón a mierdearlo todo porque lo que hacemos muchas veces con nuestros egos es los mandamos al ventilador ¿sabes? los mandamos y es como si fuera una mierda nuestro ego pum pega el ventilador y como dicen los ingleses de shit hit the fan la mierda golpeó el ventilador y quedamos todos mierdeados en la organización entonces mejor que se note que todos estamos mierdeados que yo soy el que está mierdeado que mi ego no lo sé manejar bien entonces mierdeo a toda la gente y a todos los egos de toda la gente bum 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 y después para poner modo y orden es muy complicado muy complicado entonces es un trabajo muy personal respetar a los compañeros de trabajo o de equipo implica que yo tengo que hacer mi propio trabajo de crecimiento personal que tiene que ver con la autenticidad que no ser solamente auténtico sino que se me perciba como auténtico que la comunicación sea funcional y evidentemente en esa comunicación funcional y en la autenticidad tengo que mostrar mi vulnerabilidad como yo noto que mi vulnerabilidad perdonen no va a haber espacio realmente colaborativo porque si yo digo yo soy el más masca nunca me equivoco soy perfecto no sé qué para qué necesito al otro no hay interdependencia no hay interdependencia y por lo tanto no hay auténtica colaboración bueno y para eso evidentemente me da igual que se le llame valores que se le llame como quiera yo lo llamo espiritualidad la espiritualidad es lo que nos permite conectarnos con nuestros valores más profundos para trascendernos trascender el ego que el ego nos tiende a cerrar ¿verdad? mente cerrada corazón cerrada voluntad cerrada es decir la espiritualidad nos permite trascendernos es el valor fundamental de la experiencia espiritual en los estudios comparativos de las espiritualidades del mundo de cualquier religión o cualquier filosofía es la trascendencia es decir si una espiritualidad no nos lleva a poner el ego en la esquinita sino que el ego se apodere de todo entonces esa espiritualidad es falsa no es auténtica espiritualidad porque la verdadera espiritualidad nos lleva al desapego para que no haya tanta incidencia porque el apego del ego es lo que lleva a las incidencias bien sea en una organización que tienda más a lo horizontal participativo autogestión como se le quiera llamar o bien sea una organización que en la polaridad tienda más a lo jerárquico o más autártico ¿vale? normalmente demonizamos lo autártico ¿verdad? lo autártico lo demonizamos ¿verdad? pero yo diría en lo vertical en lo jerárquico también hay bondades depende del contexto y me parece que no es bueno demonizar ni una cosa ni la otra sino como decían ustedes diseñar entre todos los implicados el espacio intermedio que nos permita que emerja el mayor bien común en la toma de decisiones y eso se llama nosotros en verdad en LIDE lo llamamos liderazgo y discernimiento participativo o colaborativo ¿sí? más o menos eso ayuda ¿eh? suficiente ¿verdad que sí? yo creo que de momento ¿sí? y después evidentemente Elina eso tiene que ver ¿eh? yo te veo ahí con tu carita ahí tiene que ver con transformación de conflictos ¿verdad? tiene que ver con todo el tema ese que tú también trabajas con reconciliación con mil cosas ¿no? pero gracias gracias te paso la palabra ¿sí? muy bien ¿sigo así? no quiero avanzo bueno mientras te escuchaba Elías iba sintiendo mi cabeza porque iba como macheando escuchándote por primera vez tantas cosas que pienso muy parecidas y me siento en coincidencia en lo que has contado en tu perspectiva voy a compartir mi perspectiva que tiene que ver un poco más tal vez con las prácticas y con con las herramientas y con con el cotidiano ¿eh? que es donde yo me siento cómoda también y y pienso en esto de creo que lo primero que me gustaría es esta 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 conversación que estamos teniendo entre la colaboración y la incidencia ¿no? como para ordenar desde qué lugar yo lo veo la incidencia para mí es el conflicto yo le digo así y la visión que tenemos los mediadores los negociadores es que celebramos el conflicto a pesar de que todo el mundo dice ¿cómo puede ser? nadie quiere tener conflictos pero la visión que tenemos sobre el conflicto es bastante distinta e incluso lo que aprendemos en el mundo de la abogacía de las leyes totalmente distinto porque a nosotros nos preparan nos preparan como abogados para resolver problemas que en realidad los resuelve otro ¿no? los resuelve las leyes la jerarquía podríamos decir o sea hay alguien que decide sobre el conflicto que yo tengo con otro aplicando las leyes para muchos para muchos que nos hemos formado en ese oficio en esa profesión nos hemos dado cuenta de que no nos alcanza porque en realidad hay toda una instancia previa de la conflictividad donde podemos intervenir donde podemos poner esta conciencia este discernimiento previo sobre todo para que las personas se hagan cargo de sus problemas para que puedan construir una conciencia sobre su problema y además no entregarle el poder a nadie de resolverlo sino hacerse cargo del problema que tiene esto aplicado a las organizaciones es maravilloso porque hace que las personas se sientan también en la posibilidad de encontrar una manera la negociación es una la negociación colaborativa en realidad de poder construir una conversación para poder generar un acuerdo una perspectiva una toma de decisión entendiendo que la conflictividad va a estar siempre siempre va a haber incidencias hay dos personas hay dos miradas de mundo diferentes entonces partiendo de ahí la colaboración llega a mi vida a través de la formación como mediadora donde acompañamos a personas que no logran ponerse de acuerdo y que no quieren ir a un tribunal a resolver ese conflicto en ese contexto hemos transitamos la exploración de un montón de teorías que van por distintos lugares y de ideas y ahí es donde aparece la visión el paradigma decimos nosotros de la colaboración que es donde para mí se genera un match tan lindo con la visión de tejerredes esa visión colaborativa como una manera de abordar la conflictividad yo tengo un dibujito para mostrarles también así que si me dejan compartir pantalla y toda la tecnología se alinea en este momento se va a hacer la magia y va a aparecer mi mi pequeño dibujo que es muy conocido pero es una forma muy simple a ver si lo puedo agrandar un poquito acá ahí no te miras lo están viendo lo están viendo sí, ahora sí ok bueno fíjense este dibujo es muy muy conocido y nos sirve para explicar la idea de colaboración ¿no? estos dos burritos tienen un gran problema que los dos quieren hacer lo mismo al mismo tiempo ¿no? y tienen dos opciones o confrontar ¿sí? o pelearse o ceder o ponerse de acuerdo y para eso hay que hacerse preguntas o sea la única forma de construir una una solución una toma de decisión que que nos invite a pensar colaborativamente es hacernos mejores preguntas fíjense que si ellos hubiesen optado porque primero coma uno y después come el otro se hubiesen llevado el 50% de lo que hubiesen podido lograr en cambio al sentarse a pensar mejor los conflictos que esa es la invitación del paradigma colaborativo hacernos preguntas entender la perspectiva del otro y encontrar una solución dentro del paradigma ganar-ganar ellos lograron comer el 100% del alimento ambos y muchas veces cuando tenemos que tomar decisiones no tenemos en cuenta de que las personas estamos en nuestras posiciones ¿sí? en esta visión ¿no? que Elías traía esta visión de oposición al otro y que creemos que la única forma de resolverlo es estando en contra enojado generando fuerza y en realidad este cuadro de Kildman que es muy muy claro de cuando nosotros tenemos un gran interés en las necesidades que tiene el otro y un gran interés en las necesidades que yo tengo voy a poder colaborar pero para eso yo tengo que tener un acto voluntario de reflexión de cómo quiero abordar desde qué estilo según Kildman quiero abordar la conflictividad y esto pensado en las organizaciones y también en este modelo de liderazgo que me gusta mucho también Elías que esta manera del discernimiento de tomar la decisión de colaborar o tomar la decisión de competir cuando es necesario pero eso nos obliga a tener una conversación muy profunda con nosotros mismos siempre digo que para poder construir una buena negociación donde haya una buena toma de decisión donde podamos generar un acuerdo necesitamos especialmente hacer una preparación y entender desde qué lugar vamos a abordar este conflicto porque si hay interdependencia quiere decir que yo no puedo resolver ese conflicto sin el otro y esa conciencia es la que me va a mover a que es importante decidir colaborar ¿no? y por último esta pirámide que nos trae un poco la idea de cómo aparece el conflicto por eso es muy lindo todo esto pero cómo hacemos cuando yo estoy realmente en oposición con el otro donde la visión del otro es totalmente distinta a la mía bueno hay que aprender a desarmar las narrativas me parece a mí es una muy buena opción y entender que lo primero que manifestamos en situaciones de incidencia de conflicto es esa posición donde decimos lo que queremos que a veces tiene forma de solución a veces tiene forma de argumento otras veces tiene forma de justificación y todo eso que decimos está en contra del otro ¿no? y cuando la negociación es posicional no hay un buen resultado la incidencia generalmente lo que sucede es que escala porque el otro busca más argumentos busca más justificaciones para seguir sosteniéndose en su posición en este caso si los burritos se dicen peleado 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 hasta que cortan la soga lo que termina sucediendo es que cada uno come la mitad de lo que podría haber comido muchas veces nuestros conflictos están en esta parte de la pirámide y la invitación en los procesos de negociación colaborativa y de mediación es pasar a los dos niveles de abajo que son los que siempre están ocultos y aparecen solo con preguntas preguntas que nos hacemos primero nosotros y después son las preguntas que le vamos a hacer al otro que tienen que ver con identificar mi interés prioritario dentro de una negociación ¿sí? lo que realmente quiero y para qué lo quiero ¿no? teniendo en cuenta que necesito entender el para qué del otro para poder conectar desde ahí y ahí aparecen a veces son temores a veces motivaciones a veces expectativas ahora cuando nos vamos más profundo encontramos la pista clave para construir negociación colaborativa que es identificar la necesidad que las personas realmente tenemos y acá en este contexto en el que estábamos conversando con el IAS en las organizaciones el ego está conectado con mi necesidad de ser respetada tener la autoridad que se sepa que yo soy la que define ¿no? un montón de necesidades que están conectadas con cosas que a veces las personas ni siquiera saben de sí mismas por eso yo digo que hay una gran oportunidad en los procesos de llevar las herramientas de la negociación las herramientas de la negociación a las organizaciones porque dotamos a las personas de ese poder de reflexionar y de construir ideas con otros desde la conciencia para poder hacer esto tiene que haber un acto voluntario cuando no hay tanta voluntariedad pasamos a la reflexión de la interdependencia si en un equipo de trabajo todos somos importantes todos aportamos algo a este proyecto hay una interdependencia mayúscula no es lo mismo que estés o que no estés no es lo mismo que te escuche o que no te escuche entonces desde ahí podemos empezar a construir liderazgo mucho más participativo con una herramienta simple de aprender y que nos permite construir desde este lugar más vulnerable ¿no? y de entender que la distribución de poder no es perder poder sino que es construir muchísimo más del por qué y el para qué estamos haciendo esto juntos ¿no? bueno ahí un poco mi mi idea de lo que yo siento que puedo aportar para poder se me ocurren muchas más cosas pero bueno creo que acá resumen cortito cortito lo que quería contarles si no les importa resueno un pelín porque me tengo que ir y resueno un poquito con Elina perdona porque tenemos ahora la ordenación ¿sí? no les importa que resuene un pelín antes de irme ¿les parece? ¿sí? bien gracias Elina hay tres puntitos que dices ¿verdad? me parecen geniales ¿sí? resueno muchísimo con lo que estás diciendo y me ayuda me ayuda gracias por por compartirlo ¿no? lo primero completamente de acuerdo contigo con las herramientas ¿sí? necesitamos herramientas llevar todas estas herramientas de teoría de transformación de conflictos como se les quiera llamar ¿verdad? de conflictos llevarlo al ámbito organizacional ¿no? y son herramientas simples pero al mismo tiempo complejas esa simplejidad ¿eh? porque son profundas como tú dices ¿no? son herramientas simples pero profundas y por lo tanto se hacen ágiles y son eficientes por ese motivo y estas tres slides que has puesto una muy visual y las otras me parece que ayudan mucho porque tienen esa simplejidad lo simple en lo complejo ¿no? o lo complejo en lo simple completamente de acuerdo desde la teoría de conflictos con lo que tú dices yo creo que el conflicto se puede tocar bien con estas herramientas o se puede tocar mal sin estas herramientas entonces sí yo diría que el conflicto puede ser efectivamente una oportunidad aunque en latín conflictere significa golpe ¿verdad? golpe con golpe flicto golpear ¿no? entonces a nadie nos gusta que nos golpeen en principio ¿no? o golpear a otros en principio ¿no? entonces hay como una percepción negativa del conflicto y yo creo que lo que tú estás proponiendo es decir venga vamos a darle la vuelta al conflicto y vamos a verlo como una oportunidad y entonces si lo tocamos bien con estas herramientas u otras ¿verdad? el conflicto nos va a llevar hacia la parte de arriba el conflicto está aquí si lo tocamos mal bien lo vamos a llevar hacia aquí si no las incidencias pueden ser tantas 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 en momentos determinados que ya nos golpean tanto que nos meten para abajo para abajo para abajo y después para sacarnos de arriba ni las mismas herramientas estas porque ya no estamos ni abiertos a las herramientas estas que nos ocurre en muchos contextos que tú te llevas un especialista o te llevas un facilitador y ya la gente está tan golpeada que ya ni siquiera las herramientas ya el grupo ya está pasado de rosca por decirlo de algún modo y ya las herramientas ni nos ayudan ¿no? y después yo creo que por eso mismo sé que me gusta muchísimo lo que dices ¿no? es decir el de conversaciones profundas con nosotros mismos eso es lo que yo llamaba la espiritualidad ¿vale? exactamente eso pero me encanta como tú lo formulas ¿no? esa conciencia de interdependencia que un ser humano aquello de Ubuntu ¿no? un ser humano es humano en la medida que se relaciona de forma funcional se comunica y se plantea las preguntas apropiadas y juntos la intentan resolver ¿no? o responder juntos pero para eso uno necesita estar suficientemente bien suficientemente trabajado y muchas veces encontramos ya en las organizaciones que la gente está tan golpeada porque acumula una experiencia de una organización con la de otra organización no sé qué y ya la gente no cree en la interdependencia no cree en la colaboración y entonces en esos momentos críticos entonces volver a pararnos y hacernos las preguntas profundas que tú dirías ¿verdad? en esos momentos ¿qué hacemos? ¿verdad? cuando ya la gente tiene como se ha roto roto la esperanza por la colaboración la esperanza porque encontramos a gente muy rota en organización y ya la cultura organizacional está muy erosionada ya no se cree en la colaboración y por lo tanto los hábitos del día a día no son colaborativos ¿no? entonces ¿cómo revertir esa situación crítica? para mí me parece que es una de las preguntas que en la que yo estoy realmente como aprendiendo intentando ver por dónde por dónde se puede ir y lo digo también desde la experiencia personal que me he formado mucho experto en no sé qué experto en no sé cuánto no sé qué no sé cuánto pero cuando me toca a mí digo mamma mía mamma mía ¿no? pero bueno ay gracias gracias de corazón gracias a vos oye perdonad que me tengo que ir hermanitos pero si está grabado les escucho ¿vale? les escucho ¿vale? gracias abrazo fuerte cuídense mucho cuídense perdón gracias no sé Lina no sé Lina si quieres en el mismo resonar que hizo Lías hacer tú un resonar y después podemos abrir un pequeño espacio que ya ya van a ser una hora que llevamos pero solo decir que esa pregunta final es la pregunta que todos nos hacemos ¿no? que pasa cuando cuando es tan profunda la huella de la incidencia yo siempre creo que hay yo apuesto mucho a la prevención por eso hago el trabajo que hago entonces desde ese lugar siento que cuando voy a una organización y llevo herramientas y generamos espacios para hacer comunicación conversaciones profundas conversaciones de calidad mejorar nuestra manera de construir la conversación las personas logran anticiparse a esto ¿no? pero es cierto de que a veces no alcanza ese no alcanza me parece que es la parte que nos toca como organización a seguir pensando ¿no? cómo o desde qué lugar llevar alguna no solo herramienta sino alguna posibilidad de construir como reconstruir los vínculos de alguna manera ¿no? esa es un poco la tarea a veces no lo veo solo en organizaciones lo veo mucho en familias en vínculos muy 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 fuertes donde ya hay cosas que no se pueden recuperar cuando eso sucede en el ámbito en el que yo estoy se van a los procesos judiciales la gente hace un juicio hace un juicio laboral hace un juicio no sé sucesorio y se pelean todos y eso es lo que termina sucediendo ¿no? o sea la consecuencia final de no prevenir las instancias de incidencia en las organizaciones y en los vínculos cercanos también terminan en ese en ese en esa única opción que es la confrontación profunda porque ahí uno gana y el otro pierde también hay que saber que hay personas que a veces necesitan una solución que implique que alguien le dé la razón ¿no? teniendo en cuenta de qué tipo de incidencia estamos hablando hay incidencias donde es muy importante a veces como comunidad o como sociedad de que no se permita que determinadas incidencias o conflictos prosperen y que hay alguien que tiene que cubrir el daño que le hizo a otro es también importante pensar eso ¿no? porque si no es como que lo desbalanceamos la posibilidad de que alguien tenga una verdadera necesidad y su necesidad sea que alguien le diga que tiene la razón más allá de que puede funcionar una negociación ¿no? eso también es algo muy interno y muy personal de cada uno Genial simplemente comentar el book club ¿te parece Tania? si hay dos los compartí por ahí una imagen gracias Tania y simplemente comentar el book club y Tania a lo mejor podemos abrir un poco voce ¿se parece bien? a ver voy a compartir el book club hay tres miradas la importancia de saber trabajar los conflictos y las tensiones entre las personas y en una grupalidad ya hemos visto que los conflictos y las tensiones yo creo que dan vida el tema es como como los encauzamos como los aprovechamos de manera de aprendizaje de crecimiento de dar paso en la organización las incidencias vienen del no reconocimiento y bueno ya lo decíamos ponemos los egos delante nuestro delante del amor delante de de esa capacidad de entendernos y la toma de decisiones disemir espiritualmente la la interdependencia ¿vale? voy a dejar de compartir y podemos abrir el micro Tania no sé ¿qué te parece a ti? Sí bueno yo creo que también estamos en la hora y no presionarnos a creer que este es el único momento en el que vamos a resonar con esto sino que vamos a seguir conversando de repente está interesante ya que nos quedamos con las imágenes ver cómo las podemos ordenar y ordenar qué fue lo que apareció en esta charla pero si hay algo que necesiten o que quieran ahora aportar o comentar nos escuchamos dale Cristian vale no sé si es por no acumular la palabra yo algunos como puntos bowling point como se dice en inglés no había caído yo en general conozco y esta semana lo volví a ver por ahí el tema de la teoría de las polaridades caórdico una polaridad lo que trajo Elía y las polaridades me invitan a esa reflexión Tania y Gaby que la habíamos tenido Lore también Ana Cris de que no el extremo ni uno ni otro no es la incidencia la colaboración o en este caso la jerarquía y la red sino que nos movemos en un mundo intermedio la polaridad te invita a tener en el foco el propósito y no irte para atrás ¿vale? un poco otro día a lo mejor podemos invitar a una experta en polaridades que nos invite a eso porque en el mundo intermedio lo que hablábamos Tania yo creo que es un bowling point el tema de las polaridades me invita a ese mundo intermedio donde nada es una cosa y la otra nos podemos ir a los extremos y caer en el no propósito el segundo bowling point que tiene mucho que ver con esto es el ahí lo puso Elías dentro del propósito al mayor servicio al bien común creo que el tema del propósito es algo que deberíamos darle una vuelta porque entendemos mucho el propósito más específico en nuestras vidas pero hay un propósito mayor que nos invita a la sociedad y que nos invita también al ser ser humano ahí está el mayor servicio al bien común pero también está la espiritualidad como propósito y el entender estos dos puntos dentro de nuestro contexto como ser humano no es tan obvio movernos desde la espiritualidad y movernos desde el servicio al mayor bien común la espiritualidad tiene que ver con un propósito muy en nuestra raíz como persona ¿vale? y que es abrazar también nuestra herida y el mayor servicio al bien común tiene que ver con las necesidades de la sociedad ¿vale? el despojarnos a veces de ese ego personal para mirar al otro y la otra desde ese aceptarlo desde ese amor ¿vale? y eso es algo muy complejo no es tan obvio entenderlo ¿vale? el entender el otro point dejar los egos hacia un lado también implica cómo gestionamos nuestros egos tampoco lo sabemos lo hemos visto en la escuela este año y creo que tenemos que agregar herramientas ¿vale? y las chicas que han llevado a la escuela y que no hemos estado detrás de la escuela lo hemos visto como espectadores pero también sufriendo de que hay personas que por mucho container que ponga la escuela las personas no tienen herramientas para gestionar y ver y observar si con el auto observador y el cleje con un hoy día lo hablaba con la sole ponerle mayor ¿cómo se dice? óptica profundidad la óptica al cleje sobre todo cuando está en el ego y eso y eso es algo que creo que estamos viendo y eso es otro polimpoy el INA lo dijo el INA lo replicó herramientas sencillas ágiles que nos inviten a ordenar las cosas ¿vale? Tejeras tenemos un montón de herramientas pero creo que tenemos y eso es otro otro tema que tenemos como desafío en la nueva escuela tenemos que bajar herramientas que inviten al autocuidado ¿vale? y partiendo por los conflictos propios y que esas puedan emerger hacia arriba creo que ahí nos hemos estado quedando cortos porque nunca fue el objeto de TGRD o de la escuela pero resulta que una cosa no va con la otra es decir la colaboración en las redes no pueden ir sin el trabajo personal el autocuidado y no solamente el cuidado colectivo y creo que ahí el grupo que está la otra actividad de cuidado está haciendo un trabajo interesante eso ¿cómo volen? ¿agravescer a Elías y a Lina? y lo de los burritos ahí compartir las imágenes me parece genial porque conecta con las otras Lina que traía para poder entender las herramientas bueno gracias Cristian por ese resumen yo solo agregaría otra cosa que la encontré poderosa que decía Lina que es desarmar las narrativas ¿sí? porque el volver a más herramientas a más estructura sin poner atención a cuestionarnos esas narrativas nos llevan al bucle de volver a hacer lo mismo una y otra vez ¿no? eso lo encontré bien interesante y lo poderoso que es el tomar la decisión que no siempre lo traemos en conciencia ¿no? o el discernir como lo trae Elías que ese proceso es empoderador y ese es el mismo proceso que va construyendo la narrativa y que eso sin un espacio contenido cuidado no se puede dar entonces como todo eso va conversando en torno a entender una incidencia bueno agradecernos habernos dado este espacio y seguimos conversando seguimos en nuestro chat si van apareciendo más resonancias nos seguimos leyendo por ahí y encontrando muchas gracias por seguir abriendo el espacio con mucha más información que nos haga sentido en todos los procesos que vamos hilando entonces vamos avanzando muchas gracias por esto gracias Elina gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias a todos la suma de todos va tomando cada vez más profundidad muy bien muchas gracias Elina creo que este formato es interesante de vez en cuando invitar Elina a personas como tú o Elía creo que muchos de los que estamos aquí también y muchas de ustedes tienen mucho que decir y repitiendo esto creo que es interesante por ahí se me ocurre otra invitada Tania que podríamos tener o invitados que podríamos conversar por ahí que traemos ideas creo que es interesante porque nos empiezan a abrir camino porque muchas gracias también que no no no